hola a todos bienvenidos una vez más a grande foto san andrés y el día de hoy continuamos para seguir haciendo el resto de misiones y seguir viendo la historia cómo se irá desarrollando aunque como ya lo he mencionado en varias ocasiones de juego ya me lo he pasado varias veces así que bueno también fuera de cámaras estado grafiteando las zonas de graffiti para mejorar de hecho aquí tengo un coche con el que fui pero veamos si es que encontramos una misión complicada que en teoría recuerdo que esta es una de las más complicadas para mí ok bueno esta es una de las misiones más difíciles para mí porque se trata de ritmo del baile y a mí nunca se me ha dado realmente nada bien el ritmo en ninguna de las circunstancias de la vida pero espero contar con mucha suerte el día de hoy porque si no imagínate tú que voy a poder hacer yo solita ahorita en estos momentos por eso mismo tampoco es como que quería enfrentarme esta misión de primeras porque dije bueno si por acaso una y otra vez me voy a llevar mucho tiempo pero también quería hacerla como por primera vez digo como misión principal del día de hoy por el hecho de que como es más difícil pues tengo un lapso de tiempo más estimado así que me viene siempre bastante bien pero me pide que consiga un carro si no recuerdo mal o ya me lo daban por derecho así efectivamente ya me lo daban es que si me ponía si me pedían que tuviera un carro de este estilo bueno va a ser un poco complicado ok en teoría te digo no debería ser nada complicado porque una vez me acuerdo que jugué el grand photo en directo ya hace como dos o tres años no estoy seguro y con los botones con los que movía era con los que grababa entonces era más complicado para mí hacer ciertas circunstancias por lo cual no me permite aquí da marcha atrás con él y metelo en gorraje modificado para eso igual y no es justamente lo que quisiera hacer solo porque me pide la misión pero qué más da también lo podemos modificar tampoco es como que tenga mucho dinero por eso es que no quiero modificarlo si tuviera los distintos trucos igual y estaría bastante genial pero quiero saber por ejemplo con unas cosas que efectivamente así se mueve vale vale ya todo está bien todo perfecto puedes volver al garaje cuando quieras estaba marcado en el radar con un icono de llave inglesa y es el más obvio porque el rojo así que no hay ningún problema mueve los controles de suspensión para controlar la suspensión adráulica pulsados para hacerlo saltar aunque saltar también viene bien los mayús para poder hacerlo más grande bueno activar la suspensión en pocas palabras esto no debería ser nada complicado siempre y cuando que aprenda a dominar la situación según recuerdo si voy por la zona del tren es más fácil llegar bueno según según me acuerdo porque tampoco estoy seguro de qué situaciones he vivido y qué situaciones no digo la vez que yo lo llegué a jugar ya pasaron hace fácilmente más de cinco años yo diría he jugado muchos otros juegos y no es como que solamente juegue un solo juego sabes pero bueno uy le acabo de dar un sopetazo bueno ese no es ningún problema creo yo pero el problema va a estar justamente aquí para bailar danzar al ritmo que me pidan y eso quieras o no me puede llegar a afectar bueno ya se va mal aunque hay una apuesta de 50 dólares sí porque hoy no 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 50 dólares 50 dólares continuamos con 50 dólares porque no tengo mucho dinero para apostar así que y apostar es malo sabes así que evitemos apostar un demasiado justo solo lo justo y lo necesario que pasamos esta misión el resto de misiones será relativamente sencilla así que no hay que preocuparnos demasiado solo que hay que ir con calma y mucha paciencia y que todo vaya genial jugador ok lo hice bien vamos vamos lo que íbamos perfectos o relativamente perfectos tampoco demasiado así que hay que bailar justamente necesario con que yo le gane según me acuerdo o con que yo pase de tres mil y pico sería justamente lo necesario no sé si estoy bailando justamente viene aunque en teoría según yo lo estoy haciendo bien pero a veces me marca que lo hago mal y eso me toca mucho la moral me toca mucho la moral aunque a veces si aprendo como que a sincronizarme bien con la música porque pues ya lo he jugado montanazas veces y si fracaso en esta ocasión va a ser la peor pesadilla que tenga en mucho tiempo pero también recalquemos que no me siento realmente genial en estos días estoy a punto de agarrar una gripe que madre mía puede acabar con mi garganta por lo cual me estoy poniendo a grabar de antemano varios episodios bueno tanto de gran theft auto como de minecraft y de diversos juegos para que pues tenga tiempo para recuperarme estar en cama y reposar un poco porque si no la situación se puede poner mal tanto para mí como por ustedes bueno por ustedes por quedarse sin vídeo hay ahorita hablando de quedarse sin vídeos me acuerdo de que el día lunes se subió un episodio de minecraft que le fue realmente perfecto muchísimo más de lo que yo habría de esperar y resulta que ese vídeo por poquito y no existe sabes y al parecer bueno pues existió y triunfó que no veas me leas a literalmente yo dije sólo voy a dejar hasta el vídeo de art del día domingo y pues ya aquí se acaba la historia de otros pero casualmente se quise viendo vídeos y le fue bastante bastante bien estoy como que en una subidón bastante genial o no estoy convencido porque esto se acaba la señora y la verdad en la subidón bastante se acabó de contarles voy a preguntarles que ella es como ella es tu mujer ella es conmigo así que calcadre mi garganta no 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 Orale, vato, ¿quién es este pendejo? ¿Qué? ¿Dickhead? ¿This dickhead es mi hermano? Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Carl! José, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Orale, pendejo, you lucky. That's right. You lucky sister has spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Look, Holmes. I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendo, she's happy with me, carnal. Yeah, okay. I guess we cool. But now. She's revealed, Pando. Carl, just. CJ. Cabrón, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah. Maybe. Okay. Okay, well. Se supone que lucha bastante bien dentro de lo que cabe. Me dieron 100 pavos. Podría haber apostado más y haberme la jugado, pero yo prefiero ir a la segura y que nada malo salga de esta situación. Ah, y bueno, como lo mencionaba hace un momento, bueno. Vi que ese episodio de Minecraft el día del lunes le fue espectacular y luego empecé a reflexionar dentro de mí. Dije, madre mía, ¿sabes lo que hubiera pasado si yo no hubiera llegado a subir ese episodio? O sea, no hubiera nunca aprendido, pues, a saber que tener paciencia y esperar los momentos ideales para que todo vaya relativamente bien. También saliera justo genial, ¿sabes? Para que pudiera de alguna manera irme bastante bien porque como que me estaba desmotivando el hecho de que no cambiaran las cosas. Y ese momento me hizo revolucionar. Por eso mismo también es que empecé a jugar a Grand Theft Auto porque si nunca ese video hubiera sido triunfal, yo no creo que hubiese seguido y tampoco hubiéramos jamás visto a Grand Theft Auto en acción. Así que, bueno, se agradece bastante a todos los que apoyaron y al hecho de haber subido a ese mismo video. Hey, ¿quién es esto? ¿Qué tal? Hombre, es Cesar B. Alpando, cabrón. ¿Qué onda? ¿Has visto a Kendall? Sí, Cesar Ramp, pero mira, yo te estaba haciendo para decir que te conduces bien. Y tú te gustas caras, ¿eh? Así que, eh... Sí, supongo. ¿Dónde vamos con esto? ¿Quieres hacer algo? ¿Un poco de dinero? ¿Es el del pueblo mettre en los bosques? No lo sé, pero si quieres un poco extra, hay muchísima dinero que se roba para la carrera. ¿Estás hablando de carrera de la carrera? Sí, sí. No pude con estas baras, solo los ruedas, buenos. Tienen que ser buenos, así que no vas a entrar, ¿eh? Ok, lo digo, ¿cuándo y dónde? Lo traigo a la zona del corona. Les voy a estar sin la comida, vowses. Estos chicos, estos chicos pueden ser muy nerviosos con los nuevos toreros, ¿eh? Ok, al parecer Cesar ya tiene misiones para nosotros que son carreras que en teoría no debería ser tan complicada ganarla, pero vamos a hacer a ver si se puede una misión con Raider que en teoría debería ser facilísimo, pero algunas veces se puede complicar, así que veamos qué tipo de misión nos encara en el día de hoy. El truco funciona. Man, f*** you. Bitch, get out of here. Mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, a'ight? Ooh. Yeah, you're sweating. Mmm, my wife loves this stuff, man. Ha, ha, ha. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way, and it's got a, how you say, a little something-something on board for you, boy. It's quite business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl, try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in five. Ok, es momento de ponernos en marcha, y esta es de una de las misiones más sencillas para mí, personalmente, porque... ...solo es eliminar un poco de enemigos, y subirse a un tren, lanzar cajas... ...nada complicado, ¿sabes? El día a día de un gangstar se podría llegar a decir, pero hay misiones más complicadas, como el de la moto, que quisiera saber si el día de hoy la haré, que sería muy interesante, por el hecho de que a mí se me hace demasiado, bueno, normal, tampoco muy complicada, como normalmente suelen verse en muchos videos y cosas extra. Así que, uy, a ver, por favor, hay que bajar de aquí, y hay que visualizar mejor la situación. Por favor, si yo tengo esto, puedo acabar con ellos de una mejor manera, vamos, ahí, perfecto, genial. No son nada complicados, uy, genial, perfecto. Ahora, solamente tengo que eliminar a los que vienen antes de que el tren empiece a avanzar, porque eso sería una pérdida de tiempo para nosotros. Vamos, vamos, ok, ya, aquí, esto no debe ser complicado. Lo malo es que como no tengo munición infinita, pues, mis balas se acaban rápido y tengo que empezar a recargar, ¿sabes? Ok, es hora de agarrar un poquito de dinero, ya que estamos por aquí, un poquito de dinero, uy, dame un segundito, es que vamos muy escasos de dinero, de armas y demás cosas, por lo cual estaría interesante, por lo menos, llevar algo de estas, no sé, de estas pacas de dinero. Ok, ellos me van a empezar a seguir, yo tengo que irle lanzando cajas para que todo salga realmente bien. Uy, esa caja no se lanzó, ¿serio? ¿Cómo es que...? Ok, ahora sí, no sé por qué, uy, dime que... ¿Qué? O sea, no entiendo por qué unas se lanzan, otras no, eso, bueno, uy, ahora sí. ¿Qué, qué rayos? O sea, como que apunto a veces y algunas otras no me deja lanzarla. Vaya chorrada, hermano, vaya chorrada, y faltan cinco, uy, un segundito. No, por favor, no los explotes, ok, Diana, faltan cuatro. En teoría esto debería ser relativamente más sencillo, pero al parecer el juego no me deja lanzar todas las cargas que yo quisiera lanzar. Uy, por favor, en serio, hermano, solo me quedan dos cargas. Ay, por favor, antes de que el tren llegue. Ok, solo una, solo una. Vamos, vamos. Por favor, ¿en serio, tío? ¿Qué tan complicado puede ser? Ok, ya, ya. Yo pensaba que casi pillo, hermano. Casi pillaba porque algunas quejas como que se buggearon. El propio juego no es muy bueno ni grato conmigo, eh. Para empezar, uy. Y aparte, como tenemos tracción en la parte de atrás, tenemos un pequeño problema. Tenemos que entrar a un garaje para repintar y que nada malo suceda, ¿sabes? A ver si nos atrapó la poli con toda esta mercancía, cosa que sería muy mal negocio para nosotros. Demasiado sencillo, ¿no? Y tenemos 1.074 dólares y que acabamos de perder. A ver, bastante, bastante genial eso, eh. Ok, solo déjenme bajar por aquí, que es lo más fácil del mundo. Porque aquí no hay tráfico, no hay coches de policía y siempre me suelen perder. Haciendo que sea todo realmente más sencillo. Y también aparte quiero aumentar mis habilidades de conducción con auto. Cosa que sería genial para poder empezar a hacer las misiones secundarias que me permiten obtener, pues, una Monster Truck o algún tipo de arma que estaría espectacular. De hecho, hay un tipo de estadio de carreras que está aquí al lado, de casa de los Grove Street. Que estaría bastante genial hacer ese tipo de carrera, pero tienes que tener cierta habilidad con el auto para poder, pues, hacer ese tipo de entregas. Bueno, más de entregas de misiones. Y ahorita solamente tengo que llegar al punto rojo y efectivamente el carro de manera automática en la cinemática lo voltea por sí solo. Así que lo hace bastante genial para mí. Aunque usando trucos lo hace casi siempre todo más sencillo porque puedo manejar más fácil, las balas no se me acaban, vida infinita. Todo lo que uno desearía tener estaría fabuloso. Y creo que la siguiente misión, si no estoy mal, debería ser la misión de los militares. Cosa que, de momento, no me quiero meter en esa misión porque tardas bastante. Así que quiero ir a ver a Big Smoke, que igual tiene una misión más tranquila. O, dado el caso, también puede ser la misión del tren. Que podría ser una misión un poco pesada por el hecho de que a veces puede ser muy conflictiva en ciertos momentos. Y principalmente ahorita que estoy grabando, no sé por qué es muy diferente. Aunque esta misión, según tengo entendido, si he visto el título de Oggy Lock, esta misión también es complicada, quieras o no. Porque es una persecución en moto. Pero bueno, ya verás cómo la vamos haciendo. A ver si sale perfecto o no llegamos a equivocar. Esperemos que no sea así. Él está bajando el día de hoy. ¿Quieres grabar? Sí, por supuesto. ¿Qué es Jeffrey haciendo en el lugar de la que? Hablaremos de eso después, hermano. Vamos a grabar, estamos tarde. Ok, vamos adelante. Esto, te digo, no es complicado. Realmente solo tienes que aprenderte el mapa. De hecho, este es el único mapa que me sé al 100%. En donde están ciertas cosas y en donde podemos ir para llegar a ciertos puntos más rápido. Ah, mira, ahí me falta un graffiti. Es bueno saber eso. Pero después de todo, después de todo, el hecho de jugar cada vez más ciertos juegos hace que te aprendas todos los mapas. Como ya sucedió con Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto Vice City. Ok, acabamos de llegar a la estación de policías para recoger a Oggy Lock. ¿Qué es Jeffrey? ¿Qué es Jeffrey? ¡Ey, hombre! Es el G. Lock, hermano. ¡El G. Lock! Ah, mi malo. ¿Cómo fue eso, hermano? ¿Qué piensas? ¿Cómo fue eso? ¡Ey, tranquila, hermano! ¿Y qué quieres hacer ahora? ¡Ey, tengo que matar algún cholo mordy! ¡Ey, me está diciendo! Hey Jeff, pensé que vas a ir a la escuela. No te jodas. El madre no lo robó mi rama. Él está en East Flores. No te jodas con esa mierda para entrar en el carro, tío. Yo recuerdo que puede ser complicado y difícil, así que voy a tratar de hacer este tipo de misión más rápido porque necesitaré tiempo para recoger distintas armas, cosa que va a ser importante porque no respawnean cada dos por tres estas armas. Bueno, cada que termine una misión que lo respawnean, la verdad, no estoy seguro al cien por ciento. Uy, me acabo de chocar, me acabo de chocar, verdad? Eso es malo Hay algunas cosas que igual me interesaría hacer antes posible Porque hay misiones que realmente me encantan Y hay misiones que me desesperan por la dificultad a la hora de realizarse Pero bueno, tampoco me pidas muchas otras cosas Y este tipo, bueno, según yo le hacen el cuestionamiento de por qué vive justamente cerca de los balas En vez de cerca de Grove Street, si es un familiar o un amigo, un colega Que en teoría nos apoya a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, cosas aparte, cosas que veremos en el futuro Desarrollarse justamente en esa área Ok, ellos se van, nosotros nos quedamos Pero necesito tener una pistola en mano por cualquier situación Ok, es hora de seguirlo El control real de la moto Que todavía es bastante complicado Descubrir qué tan fácil Ah, mira otro graffiti Vamos por aquí Según yo tengo entendido Voy a esperar justamente por cierta zona Que debería ser adecuada, ¿eh? Vamos a ver Ok Hago que se vaya por ahí Porque él sube justamente por este lugar Haciendo que yo vaya más rápido Cuando me lo encuentre justamente aquí, ¿sabes? Ay, por favor No me digas que esto va a ser complicado Porque a veces se puede topar conmigo Y eso no es bueno Nada bueno Es que no me gusta hacer el recorte de la otra vuelta Solo por situaciones especialmente Aunque hay diferentes Uy, uy, uy Vamos a ver Qué tan difícil es Uy, sincronizar mis tiempos Y mis habilidades de motociclista Vamos, vamos Sé que todavía tengo muchas habilidades Pero Voy a ir tranquilito Suficientemente Paciente, ¿sabes? Cualquier cosa de que me caiga de la moto Y demás No quisiera vivirla el día de hoy Sería una pena rotunda Después de aprenderme casi Completamente todos los beneficios De todos los lugares Uy Tampoco quiero rodar, ¿eh? Eso Puede llegar a fracasar mi misión Uy Y aparte Venir justamente por los lados contrarios de la autopista No es como que sea la situación más favorable para mí, ¿eh? Aunque Le voy a pisar un poquito Para poder alcanzarlo Y que esto sea relativamente más sencillo para mí Tú pensarás Y si lo chocan Bueno Si lo chocan No pasa nada Bueno Con ellos no Con nosotros sí Ok, ok Vamos por aquí Esto Vamos Si lo exploto antes de que Lleguemos al lugar que debemos llegar Estaría mejor, ¿eh? Ok Perfecto Explota En teoría deberías explotar, amigo ¿Lo ves? Deberías explotar Porque así es más sencillo Terminar la misión para nosotros Ok No tengo un auto ¿Y dónde carajo se supone que está Object Lock? Uy ¿En dónde race está? Para empezar Ese es un problema No tengo idea de dónde está Tengo un problema, hermano Que no tengo idea de dónde está Y ese es un grave problema Uy, ah, está aquí justamente Vale, vale, vale Eso no es ningún problema Siempre y cuando Los balas de aquí No me hagan daño Porque eso sería un problema Vamos No, 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 no Ok Perfecto Genial Bien, todo perfecto Yo pensaba Que había desaparecido Por un segundo Y al parecer Cada vez ya se haciera Y dije No, por favor No me hagas reiniciar esta misión Que sería terrible Lo bueno es que Ahorita de momento No se ha buggeado Ni nada por el estilo Porque antes de iniciar Bueno, el video Del día de hoy Pues como ya lo había dicho Empecé a hacer grafitis También a A recoger un par de armamentos Para hacer las misiones Y resultó que No sé Cuando escalé El tejado de Swift Que es el hermano de CJ Me mató literalmente Un auto kill Así Como el bug Cuando fuimos Para las cajas del señor Víjito Pues igual O sea que No sé Qué rayos pasó en el juego Porque naturalmente Esos tipos de bugs Nunca se me habían llegado A presentar Hasta ahora ¿Sabes? Y eso es muy curioso Pero bueno Es lo que hay que hacer Por Por y para las misiones A ver Vamos a ver También estaría padre Cortarme el cabello Porque no me gusta el afro ¿Sabes? A mí nunca me ha gustado el afro Que Naturalmente le piden Que lleve a CJ Soy más de Pelo bajo Pelo Mediano A corto Ok Más respeto Y también tenemos Una siguiente misión Que podría funcionar Bastante genial Pero no sé Si Ok Si Efectivamente Entre las 10 y las 6 de la madrugada Cosa que De momento No tengo el horario Así que Voy a ir a darme una vuelta Por casa Y No sé Igual Vamos a ver a César En la siguiente misión Así que Para ustedes un segundo Lo mismo que siempre Les suelo decir Bueno Ya estamos aquí Y hagamos Esa maravillosa misión De CJ Con su Cuñado César Por así decirlo Es raro De serle cuñado Pero En realidad Si es ¿Verdad? 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 Sí Sí Estoy seguro ¿Cuánto están hablando? Es art cash Y un pink slip En el pan Con San José ¿Verdad? ¿Verdad? Hemos entrenado En el F1 Bueno He entrenado En el F1 Con el juego Bueno Cuando digo entrenado Me refiero al juego No a En la vida real No te vayas a A pasar de onda Con las cosas Que luego suelo decir Pero No sé por qué César se tarda demasiado Amigo Pensaría que sería Una carrera Por lo menos Igualitaria Si es que así La quisieras llamar Pero Bueno Mientras nosotros Estemos aquí Todo será perfecto ¿No? 3 2 1 Y A darle Vamos a ver Qué tan bien Podemos hacer todo esto Aunque en algunas cuestiones Se puede poner un poco feo Hermano Muy feo Muy feo Bastante Sí Te lo puedo decir Pero Uy 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 Justamente En esta zona Es donde Yo recorto Hago vueltas Por aquí Bastante easy Chaval Ese Esa vueltita Fue demasiado Sencilla Pero Ahora toca Dar una vuelta Más importante Justamente Por aquí Siempre y cuando Yo no frene Ninguno debería Alcanzarme Pero A veces Suelo Yo Lo que suelo hacer Es hacer Frenados en las curvas Porque es donde Naturalmente Es muchísimo más complicado O justo antes De llegar a las curvas Porque también Se te puede ir De rollo Si es que te pasas Y eso sería Un error gravísimo Así que vamos a ir Cuidando la velocidad También dándole Potencia A las zonas Donde se puede dar Potencia Que son líneas rectas Y pues las curvas Como si fueran Las curvas De La de Mónaco La pista de Mónaco Es realmente Pura curva Casi solamente En la línea Del túnel Es cuando es Full recto La carrera Pero Si ya hemos pasado La de Mónaco Que no pasemos Esta Con mucha experiencia Por delante Es sería una tontería Bastante grande Lo ves Demasiado sencillo Demasiado simple Para el negocio Así que Ya que estamos aquí Vamos a ver A Object Lock A ver si Nos propone Una de esas Tantas misiones Que le gustan A él Bueno No estoy donde Object Lock Por el hecho De que el horario No nos permite Hacer sus misiones Recordemos Que su misión Es de entre De las 10 de la noche Y 6 de la mañana Así que Vine con Big Smoke A ver que misión Tiene planeada Para el día de hoy Con nosotros No te preocupes 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 O es otra misión Es que había dos misiones Muy parecidas Aunque según veo Hacia donde me está llevando Big Smoke No es exactamente La misión Que yo pensaba Que era Es que hay una misión Donde tenemos que Pasar por ejemplo Hacia la ciudad Porque esa misión Te permite Hacer una Especialmente Picarda Y esta misión Creo que es la misión Del bate Donde bateamos A un bar De cholos Que bueno Quieres o no Al parecer Va a ser justamente Lo que tengamos que hacer De manera individual Porque a Big Smoke La fatiga No le viene Nada bien Nada nada bien Especialmente Especialmente Pero fresco De la plantación Aquí Prega aquí Déjame hacer la conversación Mano Debería saber Hey Excusezame José Yo soy El grande Smokeyo Y quiero ese Gras ¿Entendiste? Hey F*** You cabrón What? No Eso no es bien Coffee Yo El El Before Blow Your Brains Out All Over The Patio Chinga Tu Madre Pendejo Man Then Get to here Fuck this Man Fuck this Get him Smoke Yeah Get that Shit Now Get What you Talk About Yeah F*** Big Smoke Remember That Name Ok Ahora es momento De que nosotros Nos ocupemos Del que está Oyendo Que no Debería ser Tan Complicado Al Menos Que Al menos que corra más que nosotros Cosa que va a ser muy mal la situación Ok, Big Smoke va a quedarse A reponer un par de energías Aunque también puede ser interesante Que se haya quedado Y no haya seguido, no sé, en el auto Cosa que hubiese sido más sencillo Tanto para él como para nosotros Voy a recortar un poquito a ver si Esto hace que tenga mejores opciones Uy, estos tipos no me van a dejar De disparar, ¿verdad? Ok, todo bien, todo perfecto Y yo me alegro bastante por ello Vamos, vamos Vamos a esto No debería tener prácticamente muchos problemas, hermano Ok, genial Y dinerito de gratis Bastante, bastante perfecto Solo voy a ponerme en esta situación Para que nadie me venga a disparar Cosa que sería muy mala Por el lugar en el que nos encontramos Recordemos que estamos en la ocasión de los balas Cosa que igual y podría ser una mala acción Así que, creo que por el día de hoy Terminaremos este maravilloso episodio Así que, sin más que decir Les deseo un buen día Tarde o noche Dependiendo de cuando estén viendo este video Yo soy GotRunks Y los veo en otro video Adiós